Música Hola que tal amigos como están Espero que estén teniendo una excelente jornada Al igual que la estamos teniendo nosotros Amigos, llegó la previa a la Semana Santa Algo que habíamos prometido Y vamos a comenzar a hacer Y bueno comenzamos este día martes Exactamente A una semana y media de la Semana Santa Pero bueno sabiendo que Puede haber mucho De hecho ya hay mucho material Y bueno en este caso Esta fue una lección diríamos que personal Porque estaba yo solo dando vuelta buscando Mi idea así que me pareció lindo Me gustó Porque él es el lector de los videos De vez en cuando La semana pasada leí un video que ya habíamos visto Lo vimos, lo reaccionamos Me quedé super feliz y después tuvimos que hacer otro Igual que estuvo bueno también Y a usted le gustó un montón Yo estaba re enojado Pero no porque el video de ese ha sido malo Estaba bueno el video que quedó Pero el anterior me gustaba mucho Porque le gustaba mucho Porque ya lo habíamos visto Se ve que cuando lo vio No estaba tan contento A veces las segundas partes son mejores Claro A él le gusta mucho repetir y ver las cosas nuevamente Sí Pero bueno Pero no tenía un recuerdo Sinceramente no tenía recuerdos No Pero bueno amigos Semana Santa es la pasión según Sevilla La pasión según Sevilla Del 2019 Del año 2019 Exactamente Pasa que claro Después ya no hubo No sé si en el 2021 hicieron No, 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 no No podrían decir entonces Cuéntanos si hicieron el 2021 No importa si son viejas Los videos que nos recomiendan Por supuesto De acá abajo Aca abajo A abierto Totalmente abiertísimos A las recomendaciones Para la semana Durante estos días Porque lo que va a ser La semana próxima Va a haber un video por día Como mínimo Para poder cumplir Con la mayoría De los pedidos que nos hagan Por la semana santa Si nos queda alguna afuera Queda para el año próximo Pero vamos a tratar De cumplir con todos Los que nos puedan mandar Por lo menos Que no tengan copyright Que eso nos puede pasar Mucho con la música Ojo con la música Pido Porque después hay que cortar Los 20.000 pedazos Y no me gustaría Por ahí tener que interrumpir Una actuación Y nada Siempre tratamos De subirlo así como estaba Lo cosa que bueno A veces no se puede No se puede Con los de Ciudad de noche Nos pasa bastante Un montón de cortes Amigos Vamos a ver entonces La pasión según Sevilla Como que asusto La pasión Care Se acusar 이쁘 Con losebка Pero si trapo Man Igual Son Camo Son Por Son 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 Cluego ¡Suscríbete al canal! 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 El juego es la misa de la escultura Porque veo mucho púlpura, por eso digo El detalle de la obra No, si es increíble De las expresiones de cada No, no es fantástico Y como bombaña la música No, no es fantástico ¿Cuántas gemas? Está bien Encarlamos que obviamente no está la pasión completa No, en estas imágenes no No, por eso Lo estamos viendo de un fragmento de Momentos Cofra Eso es bronce nada más Debe ser algún latón algo más liviano Sí, ¿no? Creo Las imágenes igual tampoco Veo el detalle y es muy No veo cuántas personas lo llevan No se llevan a ver O sea, no lo llevan a mostrar Tampoco se exige en trabajo Porque escucho indicaciones Si tienen alguna preparación Si son siempre los mismos El que sabe Voy a comentar Sí, sí Cuéntenos Que parece novedad Pero es algo que me gustaría saber Algunos parecieron sí similares la base Sí Había otro que no Había uno que era como ¿Cómo hacen el cambio? La pregunta también ¿Cómo hacen el cambio de las acciones? ¿Y en cuánto tiempo pasa? Si hay una buena también Claro, porque por esto Durante toda la semana Porque esto ya es la ascensión Uf Bueno Una de las expresiones De las imágenes Esa dirigen igual es Increíble Porque si hay una buena again Gracias. 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 Bueno, esta es la pasión, según el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, y como están diciendo entonces, ellos son los autores del video del año 2019. La verdad es que es un video que me dejó entre impactada, sorprendida, maravillada. Es intrigante también, ¿no? Conocerlos como otros lugares, para que es muy rápido todo. Y por ahí se hace medio viviente en algunos lugares. Sí, pero también. O con imágenes, depende. Pero no, o sea, como que... No sé, me gustaría, o sea, me da ganas de estar ahí y vivirlo, o sea, debe ser increíble. Como que tiene mucho... Ahora entiendo los videos, ¿te acordás que vivimos de Semana Santa en confinamiento? ¿Cómo lo dirían? Sí, los confinados. Sí, 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 sin duda. Bueno, a ver, yo siento que se le da mucha importancia en el tiempo a la pasión. Sí. Pero acá no sucede. No, acá sí dura un rato, es como más que nada para cumplir todo. Y después, bueno, siempre decíamos, alguna vez nos preguntaron, es muy típico, tres, cuatro de la tarde, sintonizar la televisión pública y que esté en la ceremonia desde el Vaticano. Sí. También es la que se ve. Sí, 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 suele dar bastante. Y no mucho más que eso, normalmente. No, 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 o sea, sí somos católicos, en Argentina es católico, pero no es tan practicante, por decirlo de alguna manera, lo toma, mucha gente lo toma como vacaciones. Sin duda. Porque jueves y viernes se consideran no laborables para la mayoría. Aprovechemos que es feriado, dicen muchos. Claro, y muchos se van de vacaciones, aprovechan para pasear. Que debe pasar en España también, como en un montón de lados. Pero bueno, no están estas expresiones tan interesantes y tan importantes para coordinar. En ningún lado. O sea, no es que hay ciudades que lo vienen con más pasión. No tengo un recuerdo. Luján, por ejemplo, no tengo un gran recuerdo. Todos tienen la misma, o sea. De los viacruces de Luján, digamos, como que se centre la atención en ese lugar. Tampoco San Nicolás, estoy nombrando, digo. Ciudades cercanas, importantes. Donde tenemos dos vírgenes, digamos, importantes. La Virgen de Luján es la patrona de la nación argentina. Y la Virgen de Rosario de San Nicolás, que es la más cercana, digamos, a nosotros. Nosotros acá, en nuestra ciudad, tenemos la Virgen de la Merced, que es la patrona del 26 de Septimbre. 24. 24 de Septimbre. Y el otro día, no me acuerdo dónde la vi también, la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Es de los ejércitos. De los ejércitos. La madruna de los ejércitos. Pero por eso se vive, yo lo he vivido. Es más, acá hay muchas parroquias y todas las parroquias lo viven distinto. Muy pocas veces se han unido. Por decir, dos o tres. Una con otra, claro. O sea, una con otra y hacer algo en común. La ceremonia central, sí, ahí suelen haber varias parroquias, pero que se encuentran solamente para hacer acá en nuestra ciudad. Recuerdo que lo hacen muy cortito. Desde la avenida hacia la parroquia principal. No, no, pero eso se ha hecho un par de veces contado. O sea, la pasión. Sí se hace en común los miércoles, el miércoles de Semana Santa. En lo que es la diócesis. O sea, la Argentina se divide en diócesis. O sea, son con mini provincias católicas. O sea, que tiene que ver con un obispo. Sí. Que la nuestra es la sede de San Nicolás. Entonces ahí sí van para la... Sale bendición, pero no es bendición. Sí, para lo de los santos óleos. Digamos que van todos los curas. Van todos los curas de la parroquia, pero la gente va si puede o no. En España, sí, su cura sacerdote padre. ¿No? Sí, sí. Ahí sí van todos a San Nicolás, digamos, al obispado y lo celebra el obispo. Pero después en común en la ciudad, ya digo, dos o tres veces, como mucho. Como una cuestión de... una cosa de loco. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Y por supuesto, como decimos siempre abajo, la oportunidad de dejarnos sus recomendaciones. Sí. Si les parece, nos vemos la próxima. Ya... Comenten con recomendaciones. Vamos a recordar Ciudades de Noche esta semana. La semana que viene se interrumpe todo lo habitual. Y nos dedicamos entonces de fondo a la Semana Santa. Amigos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Te diso. Gracias por ver el video.